Hola amigos y amigas de la comunidad sorda, tenemos una buena noticia. La Defensoría del Pueblo ha implementado en su oficina de TACNA el servicio de intérprete de lengua de señas para que puedan alertar adecuada y oportunamente cualquier vulneración a sus derechos. En adelante podrán entrevistarse con los comisionados y las comisionadas a través de un intérprete, quien será el nexo para que sus consultas, quejas y petitorios sean atendidos como corresponde. Este servicio se brinda todos los días jueves de 2 a 4.30 de la tarde en la Oficina Defensorial de TACNA, ubicada en la calle TACNA número 412. ¡Los esperamos!